¡Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nacos y los muñecos ¡Crui! Mi pose que lleva con dos muñecos ¡Cuidado! ¡Aí, cuidado! ¿Qué? Ponte a lenta Ponte a lenta Quítan los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 casi